La secuencia forma parte del videoclip que Madonna ha rodado estos días en exteriores e interiores naturales de Ronda y Antequera. Un romance entre una cantante y un torero no es precisamente original, pero sí que lo es que el torero rechace a su encendida admiradora, papel que Madonna asume en la historia que veremos una y mil veces dentro de poco. Aunque el tiempo no siempre ha acompañado el rodaje, los objetivos de la productora se han cubierto y Madonna, terminado su trabajo, partió hacia Nueva York en un avión privado a primera hora de la tarde.